Ventaja para Luis Juárez, viene la ayuda de Neymar, recibe Neymar de cara, Rakiti solo, se la va a jugar Neymar, dos recortes, un tercero, el disparo, es el colectivo final, tocó la frota de un jugador, pero el Atlético de Guadalupe, pero puede ver abierto el marcador con el arquero de Luis Juárez, espera que, aquí está dominando, 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 y termina, Rakiti buscando a Xerzi Roberto de primera, que la suelta Neymar, pues, ya tiene portería, hasta Matié, sabe de la velocidad del compagno, había agarrado el señal de Kofi, que no pudo para más jugada, pero Mateo la va a sentir que, bueno, pues, Griezmann que pasa, toque que la tiene, el dobla, Fonsran, la va a poner, ahí va el envío, cerrado, con peligro, Teren Stegen, atención a la salida, Teren Stegen.